Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela promete respuesta al reclamo de Guyana sobre la seguridad fronteriza. Vicepresidenta venezolana Adelsi Rodríguez reiteró que su país no conoce ni reconocerá nunca esos límites fraudulentos. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Venezuela prometió responder proporcionalmente a las graves violaciones de Guyana después de que el presidente Irfan Ali insistiera en que las fronteras legales del país se establecieron en el 99 e incluyen el territorio conocido como el Esequibo. La vicepresidenta venezolana Adelsi Rodríguez reiteró el martes que su país no reconoce ni reconocerá nunca esos límites fraudulentos. Venezuela jamás renunciará a la defensa de sus derechos, dijo Rodríguez en una publicación. La advertencia más reciente de Venezuela se produce después de que Ali dijera la semana pasada que el gobierno de Guyana estaba muy seguro de sus fronteras. Las inversiones no deben preocuparse porque sus inversiones están claramente en el espacio territorial de Guyana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. A ver, bueno, la primera pregunta es saber si hasta ahora, digamos, has tenido algún antecedente de tu hermano. No, ¿información te refieres? No hemos tenido ningún tipo de información al respecto todavía. Hoy día seguimos a la espera de que el gobierno de Chile dé algún tipo de pronunciamiento que pueda darnos garantías de que mi hermano se encuentra con vida o por lo menos de que finalice la investigación. ¿Y esas garantías no te las han entregado? Es decir, ¿ustedes como familia no saben si tu hermano sigue vivo o ha fallecido? No, no tenemos información de ello. Yo creo que una información como esa, antes de que finalice la investigación, afectaría directamente la investigación porque, como dice la ministra, le facilitaría comunicación a los secuestradores. Por ello, no nos lo hayan hecho saber, pero nosotros igualmente mantenemos la esperanza de que mi hermano se encuentre con vida. Y, Javier, acá hay una serie de hipótesis, ¿no? Pero hay una hipótesis de que todo esto habría ocurrido o podría haber ocurrido porque es una operación militar que está de parte del gobierno de Nicolás Maduro en territorio chileno. Bueno, ¿esa idea, esa hipótesis para usted es plausible, es real, puede ser? ¿Qué creen que usted es que ocurrió? La hipótesis como tal, me imagino yo, que el gobierno la habrá considerado como una de las hipótesis más fuertes, no simplemente por una casualidad, sino por los señalamientos que anteriormente había tenido mi hermano por parte del gobierno de Venezuela, había hecho algunos señalamientos públicos que habían sido asociados a eventos anteriores y que obviamente sería una acusación muy fuerte que le haría un carácter notorio a esta hipótesis en referencia a las demás. Pero para ustedes es una posibilidad real que, aquí estemos hablando de una operación militar, que estaba por el gobierno de Nicolás Maduro. De forma muy personal, yo la tomaría como una hipótesis, digamos, una de las más fuertes. Porque sí, viendo los antecedentes que ya se habían presentado en el año 2017, obviamente, donde para nosotros como familias fue un secuestro, pero para ellos fue tomado de otra manera. Pero sí, nosotros creo que consideramos que haya sido, de forma muy personal, una situación como esa. ¿Una operación militar en territorio chileno? Es que no puedo decirlo de esa manera. No, te decía, respecto de cómo lo, con todo lo que ustedes saben, entienden, respecto a lo que ocurre en su país, y por la imagen que seguramente vieron de Ronald. ¿Es de verdad algo ajeno a ustedes que pueda ser una operación militar gestada de Venezuela? ¿Me escucha? Es que se corta mucho la llamada, es que estoy recibiendo llamadas constantemente. Que sea una intervención militar, no nos toca a nosotros decirlo. Eso tiene que ser el Estado el que garantice que eso haya sido posible. Lo que sí es cierto, de una forma muy personal, es que viendo la forma en la que actuaron estos sujetos, yo lo asocio personalmente, te vuelvo y te repito, es una opinión muy personal, de acuerdo al vídeo que se ha publicado, las personas que secuestraron a mi hermano se ven de verdad muy preparadas, inclusive las dos personas, si te pones a ver el vídeo muy bien, las dos personas que estaban vestidas de un color diferente, creo que marrón o algo así, tienen una compostura muy similar a la de mi hermano, siendo mi hermano un militar muy bien preparado, esto reconocido por sus propios compañeros. Sin embargo, la otra persona, el que estaba vestido de negro, se le ve un poco más relajado, como con cierto mando dentro de la operación. Y también me da, yo analizando el vídeo, veo que parece que ya tenían o habían realizado alguna visita anterior al secuestro, porque ellos cuando salen del ascensor, cogen directamente hacia la izquierda, de acuerdo a la orientación del vídeo, cogen directamente hacia la izquierda y van directamente hasta la puerta, no se toman el detalle de visualizar las otras puertas. Entonces, viendo eso, todo ese detalle más fino y teniendo experiencia por tu hermano, que tiene una profesión militar, tú ves que acá hay al menos una instrucción militar, eso es lo que entiendo de lo que tú has observado. Yo a mi ojo, por el comportamiento de mi hermano, sí, las del gobierno directamente, obviamente. Amenazas de, digamos, señalamientos, pero en tal caso, visto aquí... Lo desconozco. Yo sé que... Cuando yo me acerqué, primero me acerqué a la policía, obviamente porque desconozco los niveles en los cuales estas personas que realizan este secuestro pueden alcanzar. Entonces, para mí, ya vivido con lo del 2017, no es para nada que yo esté con miedo, obviamente. Entonces, acudí a la policía de acá y posteriormente acudí a la... Ellos me refirieron al consulado, pero el consul en su momento, tengo que decirlo, desconocía el caso, tuve que manifestarle yo de qué se trataba. ¿De qué se trataba el caso? Y pues, luego, posteriormente, fue que hizo los trámites para hacerlo llegar hasta Chile. Entonces, ¿tú fuiste a buscar ayuda, guía? ¿Qué es lo que fuiste a hacer con el consulado? Yo, en realidad, fui... En principio fui a la policía para garantizar de que me encuentro bien, de que me encuentro bien de salud, que me encuentro estable en estos casos, en estos casos de secuestro, pues yo creo que estaría siendo bien en ir hacia la policía y decirlo. Y también, para conocer información, a ver si ellos tenían... Va a ser contacto directo con el gobierno de Chile, a ver si ellos tenían algún tipo de información, pero el consul lo desconocía en su totalidad. O sea, ¿no sabía del caso de Ronald? El representante del Estado... El consul en su momento me manifestó que lo desconocía, que no tenía información sobre ello. Y yo quise ir al consulado también por si querían algún tipo de información más hacia lo personal sobre mi hermano, algo que diera fe de su comportamiento como hermano, de su comportamiento como persona, pues yo como hermano puedo decirles y comunicarles esa información. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Ahora tienes comunicación con el gobierno chileno o todavía no la tienes? No. Por ahora no. Todavía no te han llamado del consulado. Ellos no. Ellos consideran que es un... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.